¿Cómo colocar el bebé al pecho al momento de la lactancia? Asegúrese de que la madre es sentada en una posición cómoda y relajada. La cabeza y el cuerpo del bebé deben estar en línea recta. Su cara deben mirar el pecho con la nariz frente al pezón. La madre debe mantener el cuerpo del bebé cerca de ella. Si el bebé es un recién nacido, debe sostenerle las nalgas y no solamente la cabeza y los hombros. ¿Cómo podemos ayudar al bebé al momento de agarrar el pecho? Toque los labios de su bebé con el pezón. Espere hasta cuando la boca del bebé esté bien abierta. Mueva al bebé rápidamente en un solo movimiento hacia el pecho con el labio inferior apuntando hacia debajo del pezón. No olvide que es importante la lactancia materna de forma exclusiva hasta los 6 meses de edad e iniciar la alimentación complementaria introduciendo alimentos de forma gradual a partir del sexto mes y así continuar la lactancia materna hasta los 2 años de edad ya que le aportan grandes beneficios al bebé como el buen crecimiento y el desarrollo saludable. Plan de Intervenciones Colectivas PIC Mogotes 2022